Saludos para quienes nos acompañan en la Mesa de En Perspectiva hoy miércoles, Mesa Internacional. Saludo primero a quienes están en estudios. Darío Klein, buen día. Buen día a todos. Mauricio Rabufetti, ¿cómo te va? ¿Cómo andas Emiliano? ¿Cómo andan todos? Buen día a la audiencia. Saludo ahora a quienes nos acompañan a distancia. En la ciudad de Washington, en Estados Unidos, Nicolás Albertoni. ¿Qué tal Nico? Buen día Emiliano, buen día al resto del equipo. ¿Aflojó la nieve? Sí, por suerte, después del famoso Juanás ya se está recuperando la ciudad, pero te diría que recién se empezó todo ayer. Y el día de hoy, concretamente, es que va el servicio público y en general el gobierno empieza a funcionar, pero hasta ayer estaba todo cerrado. En París, la otra voz, la cuarta voz de esta mesa es la de Rafael Mandresi. Buen día Rafael, buenas tardes para ti. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo es el tiempo en estas épocas? Feo. Es así de simple. No hace mucho frío, pero gris, lluvia, en fin. Clima de París. Qué gráfico que fue, la verdad que fue. Muy explícito. Además, si quieren saber algo más, pongan nuestra transmisión en video en enperspectiva.net, porque van a ver la cara de Rafael cuando dice que el tiempo está feo. Sí, envidia no da, ¿eh? Vamos al primero de nuestros temas. El canciller Rodolfo Nigno Boa, presidente en ejercicio del Consejo de Seguridad de la ONU, instó ayer a Israel y Palestina a establecer conversaciones bilaterales directas en busca de una solución al conflicto en Medio Oriente. Durante su intervención en el debate que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y que fue promovido por Uruguay, Nigno señaló el firme apoyo de nuestro país a la existencia de dos estados independientes. Nos enfrentamos a un aparente descreimiento de que las negociaciones de paz sean factibles de ser retomadas en el corto plazo, a dudas crecientes sobre la viabilidad de la solución de dos estados y ante un alarmante recrudecimiento de la violencia. En este contexto, que Uruguay mantiene su firme apoyo a la solución de dos estados independientes y al derecho de Israel y Palestina a vivir en paz. Nigno Boa instó al cese inmediato de la violencia y a que se suspenda la extensión de los asentamientos ilegales, que afirmó constituyen un serio obstáculo para el logro de la paz. La embajada de Israel en Montevideo emitió un comunicado ayer donde señala su aprecio por el compromiso de Uruguay en el apoyo a la paz, pero también plantea que la única manera de llegar a una solución a este conflicto es a través de la negociación directa entre las partes. Eso funcionó en el pasado con Egipto y Jordania, destaca la embajada de Israel, que por otro lado indica los palestinos están eligiendo el camino de las victorias fáciles en la ONU, que implica no afrontar con valentía a su población y decirles que tendrán que comprometerse para llegar a la paz. La incitación a la violencia y el terror palestino contra civiles israelíes debe terminar. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a invitar a los palestinos a volver a la mesa de negociaciones y retomar el diálogo por la paz. Señores, los escucho. Empezamos contigo, Mauricio. Sí, yo a mí creo que es imposible no estar de acuerdo con los planteos que hizo el canciller en el sentido de que creo que todo el mundo quiere la paz entre israelíes y palestinos. Yo estuve repasando algunas cosas, algunas de las resoluciones de Naciones Unidas en la historia, en una serie de resúmenes bastante profusos. Y en realidad, en algunas cosas, Nino Boa retoma palabra por palabra algunos textos de resoluciones ya adoptados por Naciones Unidas. Para nombrar solamente dos, en 1979 y en 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas le pidió a Israel el cese de los asentamientos. Es clarísimo que el tema de los asentamientos es un obstáculo para la paz. Tan claro como el hecho de que tener atentados terroristas, sea masivos o sea producto de acciones individuales por parte de palestinos en territorio israelí, es un obstáculo para la paz. Es clarísimo también que si las partes no se sientan a negociar, no va a haber de ninguna manera posibilidad de alcanzar algún acuerdo. Ahora, yo quiero introducir en esta primera ronda un elemento que me parece fundamental. Es bárbaro poder discutir en el Consejo de Seguridad. Para la imagen de Uruguay es interesante aparecer como un país con vocación conciliadora, sobre todo por la historia que tenemos nosotros de haber reconocido muy tempranamente a Israel y a Palestina. Pero la realidad es que estamos en un periodo de salida del presidente norteamericano y Estados Unidos es el elector político preponderante en Medio Oriente. Con lo cual este año no va a pasar nada. Ese es tu pronóstico, lavidario. No va a pasar nada. Yo soy muy pesimista sobre el conflicto en Medio Oriente, lo he dicho muchísimas veces. Este año no va a pasar nada hasta que no sepamos quién va a gobernar en Estados Unidos. Las partes no se van a sentar a negociar. Hay antecedentes profusos de acuerdos anteriores y me parece bárbaro, me parece macanudo que nosotros expresemos en el Consejo de Seguridad, que aprovechemos esa ventana para mostrarnos como un país conciliador. Dicho esto, no creo que sirva para mucho. Qué escéptico. ¿Darío? Bien. No, coincido con el análisis de Mauricio. Yo creo que Nino Boa lo que trata es de mostrar una posición ecuánime de Uruguay, reconociendo el derecho de Israel y de los palestinos a tener su propio Estado y el derecho de Israel a vivir en paz, ir rechazando la expansión de los asentamientos israelíes en territorio palestino. Bueno, tal vez en ese, o por lo menos en relación a lo que Nino había demostrado antes de ese discurso en el Consejo de Seguridad, le faltó un poco de vehemencia o de fuerza en su condena al terrorismo, o por lo menos en llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y nombrara jamás como un actor... Habló del terrorismo. Sí, pero no nombró jamás como el... O sea, habló del terrorismo en general y no nombró jamás como un problema para los acuerdos o para que... Dijo, la amenaza terrorista se expande como una pandemia y entrado el siglo XXI presenciamos el retorno a la barbarie. Este tipo de conflictos interpelan a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para cumplir con su mandato, por lo que urge actuar en el combate a ese flagelo terrorista y criminal. Sí, pero ahí en realidad le está haciendo referencia a lo que sucede en Siria, ¿no? Y claro, ahí sí condena directamente y llama con nombre propio a ISIS, pero en el caso de Israel y Palestina no hace una referencia directa a un grupo y a hechos... De hecho no hace referencia específica a los atentados con cuchillos que están ocurriendo actualmente. Tal vez, digo, es un elemento que podría haberse incluido. Y coincido con, digo, poco para cerrar esta ronda en mi pesimismo con Mauricio, pero no solo por lo que ocurre en Estados Unidos, porque yo creo que mientras jamás controle una porción del territorio palestino y mientras Netanyahu sea el primer ministro de Israel, no hay chance. No hay chance. Seguimos. Vamos ahora a Rafael Mandresi en París. Sí, yo coincido absolutamente con los análisis de Mauricio y de Darío, en particular en cuanto al pesimismo. Mi pesimismo es bastante total y absoluto en cuanto a esto, en función de lo que ellos dijeron y en función también de que desde mi punto de vista la solución de los dos estados es intrínsecamente inviable. Ahora, en cuanto a la... De eso quizás tengamos que hablar un poquito más dentro de un rato para que lo desarrolle, pero sigamos por dónde ibas. A ver, el hilo. No, por la intervención. Iba a la intervención de Canciller Nino Boa, que, bueno, es una intervención en cierto sentido bastante típica de lo que se puede esperar en un debate de ese tipo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, relativamente, digamos, buscando el punto más equilibrado posible, digamos, una intervención de cero riesgo y con algunos ribetes inevitables de discurso de mis universos. Es decir, aspiro a la paz en el mundo. Sí, bueno, todos aspiramos a la paz en el mundo. Falta que digan que admiran a Gandhi. El interés del episodio, desde mi punto de vista, es exactamente el que decía Mauricio, es decir, de tener una tribuna en la cual Uruguay pueda mostrarse como, bueno, un interlocutor racional y razonable y tiene, además, creo yo, una ventaja o un pequeño elemento, digamos, positivo hacia adentro. Es decir, que esto ha obligado a concertar bastante ampliamente, más allá del gobierno, con otros partidos y con otros actores, la posición, una posición común uruguaya que se va a expresar. Lo cual tampoco es tan difícil, precisamente, dada la naturaleza del propio discurso. Nin ya había adelantado, por otro lado, una iniciativa de Uruguay en cuanto a que se sumen actores para que colaboren en las negociaciones que hasta ahora viene conduciendo el cuarteto, el llamado cuarteto, que integra en Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y el secretario general de la ONU. ¿Un apunte agregado sobre eso, Darío? Sí, eso que fue una propuesta que Nin hace previamente, no la plantea en su discurso en el Consejo de Seguridad. Me parece muy interesante. Sí, no entendí por qué, ¿no? Y yo creo que lo convencieron de que no era una buena idea. O por lo menos no era una buena idea plantearlo ahí. Claro. No sé si el lugar es mucho menos comprometido a dar un discurso conciliador que dar un discurso en el que vos intentás comprometer a partes que no están comprometidas. Pero además, conociendo la posición israelí, pues la posición israelí no es seguir sumando gente a la mesa de diario. Al revés. Es al revés. Es tratar de concentrar entre los países que tienen un peso político específico en el conflicto, ya hasta altura histórico, porque estamos hablando de 20 y pico de años de los acuerdos del 93, ¿no? En Oslo. Entonces, me parece que se iba a poner realmente en contra de una posición conocida de Israel. Y yo creo que creo que Israel se equivoca en esa posición porque ya está probado que los palestinos, si no tienen por lo menos el apoyo del mundo árabe, no van a estar nunca dispuestos a acordar. O sea, por más que lo presione Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, quien sea, si la Liga Árabe no está detrás del acuerdo, para mí no hay chance de que los palestinos acepten ningún tipo de acuerdo de paz con Israel. Nos falta escuchar a Nico Albertoni. Sí, bueno, ¿por dónde empezar con ese tema? Que, bueno, como se resaltaba, es bastante, obviamente, con su historia y con sus defensores y detractores. Pero yo voy a ir un poco por la tangente donde han ido mis compañeros. Y cuando uno ve el contexto en que se da esto, se da en ese foro trimestral, un debate trimestral que el Consejo de Seguridad y la ONU en general le han llamado a esto que es el foro del Medio Oriente. Y cuando uno ve y realmente cargar todas las tintas contra este conflicto histórico del que todos conocemos, yo creo que nos está poniendo foco al real debate hoy del Medio Oriente que justamente está en otro lado y si bien puede tener sus inspiraciones en, bueno, en este conflicto israel-palestino, es decir, tiene otra connotación, es otro tipo de conflicto lo que está pasando en Israel donde hay 67% de personas en la pobreza y 13 millones de personas que según la ONU están desesperadas porque no les llega ayuda humanitaria. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en realidad, en los términos del discurso de la diplomacia internacional, era ideal poner Israel-Palestina nuevamente porque hay claramente dos actores definidos y porque a diferencia del conflicto con Siria, que se confirmó que las conversaciones empezarán en dos días, es de alguna forma el conflicto con Siria y las conversaciones con Siria, ya está todo dicho, nadie podía hablar positivo sobre lo que está pasando en ese país, pero no hay actores definidos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece bárbaro que se haya dicho, nadie puede negar, como decían los compañeros de la mesa, la visión del canciller, pero no sé si se está en el contexto dado, es decir, ¿por qué seguir dando machacar sobre un conflicto que sabemos, y no solo, yo creo por lo que decía Mauri, de tener una elección en los Estados Unidos, que es un actor muy importante, pero sino también por la propia Siria. Yo no me imagino una región estar soportando dos conversaciones de paz al mismo tiempo, cuando seamos conscientes que tiene sus diferentes razones o diferentes perspectivas. Entonces, yo también no solo daría un llamado a que es claro que no podemos ver la luz enseguida sobre este conflicto por actores como Estados Unidos, que están en proceso de elección, y más yo creo también la Unión Europea, como tiene sus debates internos como para ponerse hoy como foco en este grupo de los cuatro, que es Rusia, Unión Europea, Estados Unidos, el secretario general, para seguir estas conversaciones, sino también por la propia región que no está soportando otra cosa, que es mucho peor, porque no tiene actores definidos. Entonces, el paso dado por Uruguay, en general, ¿cómo lo evalúan? A partir de lo primero que han señalado en este análisis. Uruguay eligió este tema, lo propuso Uruguay, este debate se organizó porque Uruguay lo pidió. Fue la iniciativa de nuestro país que está presidiendo este mes el Consejo de Seguridad en sus primeros días allí como miembro no permanente. Bueno, vamos a empezar por decirle a la gente que, en realidad, nosotros aquí, desde el punto de vista informativo, le estamos dando mucho más trascendencia a este debate en el Consejo de Seguridad que la trascendencia que realmente tiene, es decir, no toma decisiones vinculantes, es un foro discursivo en el cual básicamente se debaten posiciones, y por eso yo destacaba al principio que el Canciller retomó algunas posturas conocidas. Si bien... La pregunta podría ser, ¿eligió mal el tema Uruguay? Bueno, hay muchos temas sobre la mesa. Este tema implica, creo yo, la casi imposibilidad de estar en desacuerdo. Es decir, es prácticamente... No, implica la casi imposibilidad de estar en desacuerdo con la necesidad de que haya un acuerdo, pero la casi imposibilidad de que termine yendo a algún lado la negociación... Bueno, ahí voy. El objetivo de estos debates del Consejo de Seguridad no es que salga una resolución, no es que salga una decisión, es simplemente debatir posiciones. Y cuando vos haces un planteo, digo, a mí me tocó cubrir Naciones Unidas muchas veces, y este tipo de foros también, cuando vos haces un planteo que es polémico, tú abrís la puerta a problemas. Y este tema, si bien es polémico, si bien genera rispideces porque hay posiciones distintas, es un tema que planteado de la manera, digamos, de la forma en la que Uruguay lo llevó a este foro de debate, es un discurso de buenas intenciones. No hay manera de que alguien le vaya a decir a Uruguay, che, te metiste en un problema. Podemos tener matices, habrá matices entre los países, pero es un discurso que no requiere de mayor compromiso. No, está bien, pero la pregunta podría ser si con una discusión como esta, con un intercambio como el que ayer propició Uruguay, se logra algo. No, no, simplemente analizar. Hay muchísimos temas que se pueden tocar. Esto es un análisis de un tema conocido, con argumentos además ya conocidos, porque ese es el tema. Uno mira, perdón que me extiende un poquito, pero uno mira el discurso, no hay ninguna propuesta nueva, no hay ningún elemento de análisis nuevo, no lo hay, y no va a ser Uruguay el que lo va a introducir. Bueno, o sea, no hay elementos concretos en el sentido de que Uruguay no va a ser el que va a propiciar la paz mundial, tal vez, con el planteo del otro día. Me parece que el elemento concreto es que Uruguay marca un cambio de posición con respecto a lo que venía aportando la cancillería anterior de Luis Almagro. No tenía estrategia, ninguna. Bueno, pero en las señales, o por lo menos en el simbolismo, planteaba una argumentación mucho más pro-Palestina y mucho menos ecuánime que la que está presentando Luis Almagro. Pero entonces volvimos a la tradición, volvimos a la tradición uruguaya, volvimos a la tradición uruguaya de un discurso conciliador en el medio, por lo tanto sin compromiso. No, bueno, sin compromiso no, pero digo, retomando lo que dice Darío, se retoma, no, pero digo, voy a otro, no, voy a otro enfoque. Se retoma esa posición tradicional y ese es un mensaje que en lo interno funciona, pero la pregunta que yo hacía era si sirve para algo en las Naciones Unidas, en la comunidad internacional. Bueno, hay que ver qué pasa a partir de ahora, digo, específicamente creo que la novedad de la propuesta que llevaban o que llevan Innovoa a las Naciones Unidas es la que planteó aquí antes de irse, que era el tema de introducir nuevos actores en estas conversaciones. Está, pero no lo planteó en su discurso. No lo planteó ahora, pero tal vez es parte de una estrategia, no sé, tal vez eso lleve a una discusión. Me parece un elemento novedoso, por lo menos, en cuanto a cómo se ha venido planteando las cosas hasta ahora. Es difícil que Uruguay solo, si no hay una negociación ni un buen lobby detrás, logre llevar algún cambio al respecto. Nico, ¿tú entendés que sirvió propiciar este debate? No sirvió por lo siguiente. Yo creo que si uno ve, acordémonos que no solo habló Innovoa, si no habló Ban Ki-moon, nada menos, fueron los dos, vamos a decir, grandes actores de este encuentro, Pablo Toll, los 15 del Consejo de Seguridad. Pero las palabras concretas de Ban Ki-moon, porque lo de Innovoa fue muy moderado y como estamos diciendo en la mesa, mal o bien, digo, ponía las dos partes y fue muy tajante con los asentamientos. Pero Ban Ki-moon, yo creo que hasta hubo un tema discursivo, y si uno lee el discurso, es porque se ha enojado tanto en Tañahu que realmente, no sé si vieron las respuestas de Tañahu a Ban Ki-moon, pero son terribles. Por eso digo que haber tratado este tema en este contexto y quizá con estas variables, de casi explicando los atentados a través de los asentamientos, porque en el discurso Ban Ki-moon, reitero, yo creo que hasta ha sido un error discursivo, deja entrever que los asentamientos están inspirando a estos atentados. Y Salme de Tañahu va a decir que esto es justificar la muerte, ¿no? Es decir, podría ser discutible, ¿no? Pero en realidad está conectando dos cosas que en realidad todos sabemos que hay un tema mucho más de fondo y que hay un odio, a veces entre ambas partes en estas zonas fronterizas, y no es concretamente quizá el asentamiento, sino también hay un odio natural en estas poblaciones. ¿Y por qué digo, entonces, y concluyo, no fue? Yo creo que es un tema que puede a veces rendir, pero hay que tener cuidado de cuándo se lo plantea. Y es esto, yo creo que el Tañahu tiene razón en haber criticado a Ban Ki-moon, en que a veces casi que dejaba entrever este furo de que, bueno, por los asentamientos están generando todas estas muertes con armas blancas y demás. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando realmente, desde Israel o palestia, están mirando lo que está pasando en Siria, reitero. Y es diez veces peor. Entonces, decir, bueno, recién van a negociar ahí que las partes no están definidas todavía, que no se sabe a quién se va a invitar, y nos están diciendo a nosotros de alguna forma que no podemos negociarlo. Dice Israel, cuando tampoco hay otra parte que muestre la intención de hacerlo. Rafael, ¿tu respuesta a esa pregunta? Sí, cortísimo. Yo creo que no, que no tiene una utilidad particular. Es un clásico, vamos a decir. Es decir, bastante a la uruguaya, ¿no? Se juega por los clásicos. Exactamente en los términos en los que lo describía Mauricio hace unos minutos. Y en cuanto a la propuesta que no estuvo en el discurso, pero que fue enunciada antes sobre agregar nuevos actores a las negociaciones o a las posibles negociaciones o a las negociaciones deseadas, no tengo claro que pueda contribuir en un sentido o en otro. En todo caso es cierto, como se dijo, que Israel no está en esa posición. Pero lo que sí es claro es que agregar más actores implica complejizar las negociaciones, porque todos los actores que intervienen a su vez tendrían que negociar entre sí para tener una posición relativamente común en el entendido de que una mediación requiere también una concertación previa entre los mediadores. Cuanto más sean, más complicado llegar a ese punto. Me quedé con la duda a propósito de la afirmación que hiciste hace un rato al pasar, que la solución de los dos estados es directamente inviable. Por lo menos brevemente, ¿por qué, Rafael? Fundamentalmente, a mi juicio, por razones demográficas. Es decir, la convivencia de dos estados. En primer lugar, creo que es una solución arcaica. Es decir, seguir creando estados nacionales con la ilusión de que esos estados corresponden a un grupo humano perfectamente definido en términos de nación, lengua, etcétera. Es un imaginario bastante arcaico. Es decir, que es un proyecto que en definitiva responde a otra época. Y en segundo término, por la realidad demográfica de tanto de los territorios palestinos como de Israel, la solución de los dos estados que va a implicar, por ejemplo, dentro de Israel con los palestinos y árabes no palestinos que ya viven allí. Es una situación inextricable que vuelve directamente muy, 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 muy difícil, para mi gusto inviable, pensar en esa solución. La otra posibilidad, que también es inviable, pero que sería racionalmente la que uno, por lo menos yo en mi caso, adheriría es a un estado que reúna a israelíes y palestinos en una situación de convivencia con una construcción de ciudadanía común. Por supuesto que esto es totalmente utópico en las condiciones actuales. Es decir, que tampoco se trata de proponer esta solución. Flor de debate es el que abre acá Rafael, ¿no? Con estas consideraciones. Es para otro día, pero ¿algún comentario breve? Vos me decías que yo soy escéptico, más escéptico todavía. No, es que en realidad la posición que plantea Rafael es una posición que se debate mismo dentro de Israel. O sea, hay gente que lo plantea. Lo que pasa es que, claro, para eso vos tenés que convivir, tenés que crear confianza entre dos pueblos que en este momento a nivel mayoritario no existe. Sí existe a nivel micro, a nivel social en los boliches. Pero hay que enfatizar en lo que decías vos. O sea, el reflejo de los dos gobiernos o de las fuerzas que gobiernan en cada uno de los países muestra que no hay voluntad colectiva de llegar a un acuerdo de ningún tipo. ¿Sobre la solución de los dos estados, tu visión breve, Nico? No, yo creo que ya lo dijo todo Rafa y en cuanto a lo escéptico, ponía el tema demográfico. Yo me acuerdo de estar en Israel y sentir eso, más empíricamente, por así decirlo, de uno dice, bueno, por más de que realmente se creen estos dos estados, uno va a creer que por el simple hecho de generar esos estados en naciones, esto va a cambiar. Reitero, hay un tema cultural de fondo que hasta se lo preguntaba Ban Ki-moon. Es decir, si no tenemos confianza en crear dos estados, entonces qué. Es decir, es verdad porque de alguna forma uno lo pone como la solución final, pero hay temas que son hasta la psiquis natural de esos pueblos que yo creo que es difícil encontrarle solución. Hay una cosa que no podemos dejar de perder de vista, ¿no? El pueblo palestino lo que quiere es un Estado palestino. Yo dificulto además que los israelíes acepten integrar a una población palestina. Entonces me da la impresión de que la solución de los dos estados es lo que de alguna manera, por más inviable que aparezca en este momento, a la larga puede llegar a tener mayor posibilidad de éxito. Pero es una opinión en base a elementos actuales. Yo creo que la solución de los estados es la única realizable, difícil, pero es la única realizable. Y creo que es posible, no creo que es imposible. La gran dificultad que se enfrenta es Jerusalén. O sea, los dos estados son fácilmente delimitables, no es tan complicado definir sus fronteras. El gran tema es Jerusalén.